qué onda de ambulantes ya estamos en el mes de junio y ya se acerca la marcha del pride el punto máximo de este mes de conmemoración y con esto muchos pero muchos eventos relacionados a este mes así que el día de hoy vamos a conocer algunos de ellos junio mes del pride o mes del orgullo mes en el que se visibiliza y se conmemora la diversidad y a la comunidad lgbt ttiq más durante este mes se realiza una marcha que está presente en varias partes del mundo y en algunas de las ciudades más importantes marcha a la que esperamos poder asistir y compartirles cómo se vive una marcha del pride en la ciudad de méxico que es una de las más grandes de latinoamérica pero pues en este mes también hay varios eventos culturales que se realizan para conmemorarlo desde obras de teatro pláticas exposiciones y mucho más así que vamos a conocerlas es por eso que estamos aquí en chapultepec específicamente en la galería abierta gandhi que es esta que se encuentra aquí en las rejas del bosque de chapultepec justo sobre avenida paseo de la reforma y frente al museo tamaño ya que aquí se encuentra la expo de crónicas de disidencia y diversidad sexual que explora temas relacionados a la historia de la comunidad lgbt ttiq más en la ciudad de méxico cómo ha evolucionado el movimiento y cómo ha sido también la aceptación social y todos los obstáculos y barreras que han enfrentado para llegar al contexto que estamos actualmente la exposición presenta imágenes históricas del colectivo sol en colaboración con drama organización que defiende los derechos humanos de las poblaciones lgbt en méxico de los años 70 a los años 90 otro evento cultural se dará en el foro a poco no en república de cuba número 49 con el cabaret oracularas de la mano del director sergio carazo con una obra que hace alusión a sistemas de violencia que existen en nuestra sociedad pero como si las cosas sucedieran en la mitología griega una obra muy divertida pero que te hará reflexionar el costo es de 239 pesos por persona y se presentará los días jueves viernes sábados y domingos el 37 festival internacional por la diversidad sexual llega al centro cultural javier villaurrutia con actividades como proyecciones de películas hasta jornadas de salud en las que se harán pruebas gratuitas de vih el miércoles 26 de junio sin duda una gran iniciativa y pues finalmente el sábado 29 de junio es el gran evento ya que este día se realiza la marcha del pride para conmemorar y dar visibilidad a la comunidad lgbt tti q más de la ciudad de méxico en general de todo el país y como les dije al inicio es una de las marchas más grandes de américa latina de acuerdo con el itinerario se dice que va a empezar a las 10 de la mañana el lugar de reunión va a ser como cada año el ángel de la independencia y se va a llegar hasta el zócalo de la ciudad de méxico y listo de ambulantes ahora ya saben un poco más de la cartelera cultural y de eventos todos estos eventos que hay para este mes del pride en la ciudad de méxico que sin duda hay muchísimas muchísimas actividades por hacer exposiciones charlas la semana de la salud sexual con las pruebas de vih la verdad es una iniciativa que apareció súper buena obras de teatro esta exposición de fotografía aquí en chapultepec hay muchas muchas cosas por hacer y que les recomiendo mucho que se den una vuelta aquí por alguna de ellas en la ciudad igual coméntenos aquí abajo si ya conocieron algunas y van a este si tienen planeado conocer alguna otra o si saben de algunas más dentro de la ciudad coméntenos aquí abajo ya saben que nos encanta leer sus comentarios y hasta aquí llegamos con el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado se animen a conocer alguna de estas exposiciones de estas actividades culturales que presenta el mes del pride coméntenos si les gustó qué les pareció y como siempre los invito a que nos sigan acompañando a conocer más lugares interesantes en la ciudad de méxico exposiciones pueblos mágicos leyendas y mucho pero mucho más hasta la próxima de la ciudad de méxico